Hola, ¿qué tal capulloides y capulloidas? Bienvenidos a un vídeo de World of Warcraft Y nada, pues... He estado peleando yo un poco por mi cuenta No me apetecía grabarlo porque... Los vídeos en verdad me los veo yo Así que... Que matarán Cuando grabo no, así los veo yo Así que nada, pues... Pues nada, estoy un poquito más avanzado Y es que tengo... Escucho la voz y digo, ¿what? A ver, tengo un dilema con este juego, tío Me tiene un poco... Viste, es que me spoilea de quién está incluso La cola de mamorra de la hermandad, eh Un poco... ¿Qué es lo que me pasa? Pues a ver, lo que me pasa es Que yo quiero levelear en las zonas estas de misiones ¿Ves? Ya he cambiado, estoy aquí en... Esto es tierras altas... No, esto es tierras altas de Arati, sí La tierra es alta Pero por cierto, si se pone que aquí hay algo que coger Porque no lo puedo coger No lo veo, tío Es como que... No está, ¿sabes? Como que ha desaparecido y ya está Bueno, ¿cuál es mi dilema? Mi dilema... Pues que... Te pones a levelear aquí haciendo misiones Y tardas un rato Porque tienes que hacer la misión Entregarla Como en mi caso, a la bordea Esto va a entrar en la cueva de los ogros Muy bien Te puede gustar más o menos la zona ¿Vale? Y hasta ahí todo correcto Pero me he dado cuenta que al mezclarte con otra gente Y poner que te dé tanta experiencia Las mazmorras Si tú simplemente te quedas parado en un sitio Al lado de una tienda de un reparar Por ejemplo, es lo más inteligente Y te pones a spamear cola de mazmorra Tardas como dos minutos o menos en entrar Dios, aquí había una entrada Y subes súper rápido Y entonces Te haces dos o tres mazmorras Y de repente ya la zona donde estás aquí leveleando Ya se te ha quedado atrasado Y sabes las misiones en gris Tienes que cambiar de sitio Y como la bordea de mazmorra Sabes Tan temprano No es en plan No te llevas 15 minutos aquí Haciendo misión Y después Entras a levelear Entras a la mazmorra No, sino que Que te entras súper rápido Y te da tiempo Pasar las misiones de la zona Si te gusta Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que Que como después acabas la mazmorra Y te da Muchísima experiencia Pues subes muy rápido Y mi dilema es ese Que no sé si ponerme aquí A hacer estas misiones Con las cuales voy a tardar más En levelear Y todo el rollo O me merece más la pena Simplemente Ponerme al lado de un NPC Que repare Sinceramente Así lo digo Y ponerme a spamear la cola Porque es que A mí me gusta Además como las mazmorras No se van a repetir Porque subes muy rápido ¿Qué quiere que te diga, tío? Yo lo veo al final Más productivo A ver que el objetivo No es subir súper rápido Pero Yo qué quiere que te diga, tío Si me da por encima Alguna mazmorra ¿Qué hago? La enseño Pero ahora después Tengo que dedicar Un pateazo increíble Para cambiar el sitio Si dieran un poquito Más de experiencia Pero como se considera Ahora son consideradas Mazmorras de leveleo Entonces por eso Se hacen rápido La gente no se habla Se puede insultar Sin problema Se acaba Y se sube Y venga otra cosa Volvemos Cinco minutos Y no vas a volver A ver más a esa persona Esto se ha vuelto Muy frío Muy automático Muy todo, tío Y nada Quería comentar eso Estando aquí Para ver Porque es tan sencillo Como se ha enseñado De aquí A la torre clásica Estoy de tanque De DPS Da igual Que no sea tanque Porque como la gente Va con reliquias De hecho El que se apunta Como Heller No va ni de healer Vamos a hacer Así que Es tan sencillo Como poner DPS Y tanque Para que salte la cola Y la gente Me lleva Es que es literal Me lleva Así que No sé Yo pongo tanque Pero después no tanqueo Y me sale guía Porque tengo que ser Por cojones No sé por qué Pero después yo no vio No vio Vamos Ni parecido a guiar ¿Sabes? Que ni parecido Esta vez ya está Esta misión Se entrega Hostia Más para atrás Que 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 Bueno Lo que pasa es que Ahora mismo estoy Con perdón Eh Mira Que ha tardado Que ha tardado He dicho dos minutos Mentira Ha sido menos de dos minutos Esta hora es un minuto Ya estamos Y yo Y es que se va Ultra rápido Ahora después Aquí yo he entrado Sí Aquí entré Sí Esta sí Sí Vale, vale Esta ya la hice Creo que no la grabé Y esta sí la hice Porque tengo Las misiones hechas Más que me acuerdo Que la hice Pero bueno Pero ¿Tú por qué no te callas, señor? Nada más que eso Seguro que el que vaya DPS No será ni DPS Que es lo típico Es el Druida Y el Druida va Con forma feral Además Interpretan Que yo tengo reliquias Entonces no me curan Porque como yo soy bueno Tengo reliquias Pues voy a aguantar Voy a aguantar, en fin, voy a aguantar ¿Sabes? Entonces Se lo está tirando a la agua, eh, cabrón Ah, vale, que hay más monedas aquí con esta picha Son pireñitas El componente de progresión me interesa Y la poti también Está la poti aquí Que ya las mías me curan más poco Y bueno, en definitiva, como vas tan rápido con las mazmorras Entonces, las zonas también que te caen atrás Y las profesiones Tienes que dedicar tardes, entonces, a hacerte las profesiones O no pisa la mazmorra nunca No pisa la mazmorra nunca Tío, ¿esta parte qué pasa, tío? ¿Esta problema para que ella me muera? Sí, creo que ahora por aquí yo me he reviado Ya le han puesto aquí, para la gente que se ha mutado el pesanteando Que le han puesto un cabo Que este está esperando el cabo ese Voy a poner la cuerda Y puedes venir aquí fácil Esto antes no estaba Antes, si el que se atrancaba en el salto Te tenías que joder Ahora no, ahora con que llegue uno ya puede levantar el tormento Vale, esto por aquí Y bueno, es lo que se ha convertido esto un poco Mucho más frío de lo que yo recordaba No sé, dicen que cuando subes ya de level Y hacen las mazmorras ya gordas En plan Míticas y eso Ya míticas de level alto La gente ya así se empieza a comunicar Y habla de otro tipo de cosas Pero la cola de banda Bueno, de mazmorra y de banda y todo Como si hubieras con bots ¿Sabes? Como si no tiene ese componente interactivo Cuidado que esto quita con tu puta madre Así que esto se ha vuelto Un tanto peculia Pero bueno Así es la vida Hay menos suscriptores, supongo En España se notará más Pues lo que hay Gamora ha dado Puta mierda Codicia Es un tipo codicioso Complente en profesional Que no haya podido usar la vida ¿Ve? Ya estoy full Porque no haya ido a vender antes Y es lo que pasa Ahora pues no haya ido a vender Ahora los bosses y todo Y es que yo ni me acuerdo Cómo era Y me tienen a mí de guía Así por la cara Y yo no tengo ni puta idea Que me sigan a mí O no me siguen No, no me siguen A mí por si alguien sabe Ya que guié Pero no es que hay parado tampoco Bonus Mi puta ya lo quedé el bol No tengo ni idea Además como no le puedo hablar en español Porque se me rayé ¿Y cuál es el bonus, tío? Yo no sé cuál es el bonus ¿Qué me está ahí poniendo aquí para que yo guíe? No tengo ni idea Nadie sabe guiar aquí ¿O qué pasa, tío? ¿Soy todos unos pros del WoW Menos ahora que estoy yo? Están el 28 Y estoy en el 25 No es más que guíe ese Porque me están siguiendo a mí Yo estoy intentando vaciarme la puta bolsa ¿Vale esto? Vale, ahora me la he podido vaciar un poquito Esto es porquería Es que me tengo que ir a vender, tío Si quiero tirar con las morratas A ver Y voy de listo por la vida Y de listo por la vida no se puede ir Pero bueno, en definitiva Todo se ha convertido que del 1 al 110 A no sé que tengas una hermandad O colegas Juegas tú solo Con lo que parece gente Pero que perfectamente Podrían ser robots Aquí puestos por Blizzard Y no hay problema Porque como no interactúan Y si interactúan Te hablan en inglés Además que no mueren Entonces pueden pulear como quieren Yo no tengo ni que Ni coger el agro ni nada Es que no van a morir Me voy a ir justamente Para donde no hay pare Al contrario Para donde no hay pare Entonces ha perdido Ese encanto interactivo Y el leveleo Pues eso se ha convertido en Si quieres te lo saltas todo Pues O no a la mazmorra O a una y punto Pero bueno Que la mazmorra Te calles Es más pesado Te voy a llegar a su fin Sobre todo tú Vale Bueno en verdad En verdad no te pague Que sí que va Curando Y la gente La gente le salta Esta mierda Porque la salta Si es que me come Ahí está Me está dando aquí un meneo Y yo Vaya meneo Y el delante ¿Ves? El delante Perfectamente Ha cogido este pool Y se la debió Cosa que antiguamente Era impensable Pues ahora impensable Mi huevo Mi huevo fresco Impensable Y hacerlo Mira Es que no le hago falta Para nada A ver si se supone Que merece la pena A ver si merece la pena Cuando sea nivel alto Se supone que Puede ser mucho más épico Y que está en la mítica Por si quieres más dificultad Vamos Que yo entiendo Que haya poca dificultad Pero esto me parece Ya Esa era Que no tengo ni que tanquear yo ¿No? Bueno Ahora me están estrangulando Y yo tengo equipo de mierda Porque un poquito Que se ha actualizado Dos manos Yo tengo una de dos manos Creo Pero es una caca Así que me la quedo Ah Lo he recibido Lo he recibido Lo he recibido Lo he robado Bueno Pues nada Bueno Para cuando vaya Le beleando yo en armas Si me apetece Todo un buffito Pestoso ¿Y esto qué? ¿Se supone que es el bonus O qué? Hostia esto es lo de la cara Esto es lo de la cara Esto es lo de la cara Esto solo tira a la gente A la cara Así que Uy Mi guardia Vámonos Así que No sé Supongo que Como esto lo hago yo Para mí Para mí Para mi Hostia mira Sirve para quitarte En medio Los pavos Nada más Señores Me parece bien Por nada de tiempo Mira el tiro está aquí Al carajo Se lo carga Madre mía Las cosas que se inventan Para que esto sea más rápido Está subiendo todo el mundo Menos yo Todo el mundo está subiendo Así que Bueno Supongo que me pondré Como estaba diciendo A hacer más borras Te voy a burlar Esta mierda Es un por culo Porque te echa el rayito ese Que no sé Si es por distancia Y es por distancia Y no vea tú Como revienta Aún nota Me lo mataron aquí Y empezó a decir De todo Pero de todo Completamente Como este que ha muerto Que me va a decir Yo tío tanquea Y le ha matado el rayo Ese mierda O la gente hacía igual Así que bueno Pues nada Pues estaré Yo creo que voy a estar Haciendo más borras Hasta que me aburra Y después cuando ya Me pida mucha experiencia Y te da casi 300 veces La misma Pues me pondré las emisiones Que es lo que he hecho siempre Y como ahora no hace falta eso Como que subo muy rápido Pues Es lo que hay Este maldito gordo Tío madre mía Como quita ¿No? Pegarle Pegarle Que quita Mamma mía Como quita ¿Has dado cuenta Que el tanque Estaba De hecho He hecho vueltas Para armar mi colega Tío Y voy hasta pasar esto A volver a morir A ver Tarejado Ja ja ¿Qué eres tío? Tú esto ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué clase? ¿Qué coño hay notas? Ahí No sé Tiene mucha prisa Parece Se estará cagando La gente viene a esto Ahí así Y follado No me voy a entrar Relajadito No ve tú El rayo tiene que salirse Porque el rayo Es que nos va a matar A todos Y el que se que hay Es que no hay huevo Levantarlo Healer también Me parece interesante Yo creo que es uno de los más divertidos Que puedes hacer una morra Ahí de Healer Porque siendo ahora todo tan Pluff Creo que lo único emocionante Es levantar la vida a la gente Estoy por hacer más tan Healer Madre mía Como quitan tío Que este pavo quita mucho Estoy provocando sexualmente ¿No sabes? No te lo esperas No hueles Además tengo que estar estático Tampoco me tengo que muer Esperamos las mismas Primero vamos morra Eso no tiene que mojarse al menos Solo tiene Este es la puta mierda Esto Bueno, es la misma De cuando vine Así que pasar y pasar Y pasar y pasar Bueno La gente tío Tiene una prisa aquí Que me cago tío Vale Está muerto todo el mundo Vale Y además vamos al grano Nos va a unir a ser Ni los pequeñitos Ni los bosses pequeñitos Vamos directamente al último Así que Y esto ya pulé al boss Para darle emoción Un poco a esto Supongo Para que el Healer sude Ha dicho Quiero que el Healer sude Y vamos a morir aquí Esto va a ser guay Como una barca Estamos prácticamente Seguro Porque efectivamente Es del puto rayo Y ahora hay que alejarse Ula hostia No veo ni mi puto ratón Yo lo siento Pero si queréis Tanque eso Dios que madre mía Madre mía Y yo Voy a traer este pavo Y como hago Hago siempre Que no bloqueo Las habilidades Me acabo de quitar Lo que hago El escudo Porque lo viste Esa es una mierda Con una barca También Yo que prisa Tenemos aquí ¿No? Vámonos Con la prisa Vámonos Esto es ir Todo follado Tío No la hablamos Y a mi granito Así que yo creo Que para esto Lo mejor es Jugar más morra No hablar Ni salir mi cara Y poner musiquita De fotos Ya está Yo creo que Lo más interesante Vamos a matar esto Lo mismo Al final Después de mucho por culo ¿Lo ves? Me chupa Me chupa Me succiona El celeblo Celeblito Vale Otra bolita De Akumai Tiene muchos penes Dios ¿Me va a coger a mí Todos los días O qué? Va por saco Ahí sale otra Porque sale un par Pero nuestro colega No lo ha visto Y quiere pulear al boss Pero no se da cuenta Que lo están estuneando Continuamente Porque Por aquí Pues Salen estas cacas Igualmente Lo quieren pulear La solución Como ya no te mata La solución Que si puleabas tú El tanque se quedaba parado Y te morías Ahora no Ya puedes tanquearlo un año Y me dan el salto heroico Que es el salto Este apestoso Me parece interesante Esto no me parece interesante Porque no me parece interesante Y aquí que no dais nada Aquí no estáis dando nada Ni a Dios Ni gracia Ni nada Esto es Nos vamos así Con el asco Nos vamos con asco Me voy con asco Y en eso consiste Ahora luego Coño Se me ha olvidado ¿Ves? Pero esto supone Un reto tan grande Como no quedarme dormido Delante del teclado Va que ya los gorditos Han respawneado Y podría pasar de ello Con esta rata Porque me sigue Y no la quiero matar Vale Puedo montarme aquí Y ya Voy a tomar procuro Y mira esta zona Si te fijas El nivel 25-30 Yo estaba del 25 Y solo Haciendo la mamorra Subí al 26 Si yo la vuelvo a tirar Subo 27 28-29 Y ya de repente Cuando me di cuenta Ya subí 30 Y ya los bichos Pues me empiezan a salir En color mierda Color caca Color basura Pero bueno Aquí está Muleto de sangre Sangrita Que supongo que haré Esa misión Iré al campamento Donde se entrega Venderé todo Y me empezaré a tirar Si hay un de estos Para reparar también Un vendedor O no A lo menos Simple tengo que Hay una tienda Y me pondré Full piñón Full piñote Era eso Ya me empiezan a salir Estas cosas Ventijas Esto es que Ir a no merengas Unirse grupo Claro Para que no merengas No estoy iniciando Misión Nada Si es que Me dicen automático Lo que hagan Lo que toca hacer Haz esto Haz esto Inútil Haz esto Mira esto ya es muy chico Yo creo que tenía esto ya Con un ayute Así que esto fuera Lo veo idiota Si ya tengo un hueco Para hablar de esto Bueno espérate También me han dado Unas faratiquetas Menos para andarme Lo mismo Puta mierda Te voy a vender Bueno Me ponga aquí Para un rato A ver No tengo mucho equipo Por eso me quita Porque si os hago así No tengo ni la bota Ni el cuello Bueno la camisa No da nada Pero ni anillos Es que no tengo nada ¿Sabes? Pero igualmente Para antes Vale por aquí se pone Que tiene que haber plantas Y quiera que no Aunque las pueda usar Dentro de 35 años Que eso se me va a acumular Porque no la punza Pusa Que digo Vale a dormir Un amonitito Y aquí tiene alguna Un amonitito Que besado el macho Bueno en verdad no En verdad os tengo que matar Tampoco me ha empezado Pero hay una planta Y nunca encuentro las plantas Tío ¿Dónde está la puta planta? A coño en mi cara Me voy a morder Y tú pegas a una velocidad Impropia Oye Me sale la gente Claro lo que está haciendo Tío Blizzard es más chivato Digo Y no me voy a cardenar Que se pone una musa Vale 2300 ¡Oh! Vaya bolazo Genki ¿No? ¿Qué está pasando? Ya me están pegando Desde las casas Tío Esto sí Me toca a mi namorada El war shot Tienes raro De verdad No me voy a jalar a ninguno Tú sí Porque me has atacado Debejo Oye Tú te mereces Darme La mierda Tampoco Me callo Encantamiento En todo sitio Verá Si tengo Pero ¡Yiii! Vale Vamos a saco ¿Qué coño es esto? Marca de la hermandad Perfecto Va a caer y uno No la pienso matar Me parece muy cruel Aquí pueden ser eternas Porque yo creo que por aquí No pasa nadie Aunque con Battle of Atheros Ah mira Este es un boss Pero será un boss Cabúmbelo No me hará nada Efectivamente Es un boss De que antiguamente Había que ser un grupo Y ya pues La hago yo Mirando para otro lado Me da puta mierda Yo lo hago Puta mierda Pero la hago Que se supone Que se supone que en Battle of Acepollo En la expansión Esta del wall Nueva Se supone que esta parte Va a ser remodelada No la de tierras altas Parati Aquí va a haber guerrita Esa cosa Yo había escuchado Habían dicho La hermandad Que entraña Iba a ser perdida La van a recuperar La lina Va a recuperar Y vaya perro guapo Resoplón No le A presión Efe Yo resopló No te quiero matar Pero si vienes a por mi Bueno Eh Me das cosas Que yo Que coño hago con esto Bueno Se supone que entraña Va a ser recuperada Por la galicia Se supone que tierras altas Hará tipo No se si va a ser recuperada Por la horda O una pelea O que se Habrá guerra Se supone que es la zona Típica de batallitas Todo es Verlo A ver que se inventa ¿Cuántos boss piñatas Ponen Entretenidos? Me van a soltarme Mi puto cinturón Me está poniendo nervioso Y yo de verdad Los amuletos ¿Qué pasa tío? Se los daban De cada 100 a 1 ¿No? Que voy a limpiar Esto de mierda Y encima Pegan a distancia Para que no pueda Llevarnos a esto ¿Dónde vas tío? De verdad ¿Dónde vas a correr? Cinco Y yo Si es que voy a subir Y matando a este video Pero En las mazmorras Se sube antes Aparte que te da Todos los tazos De experiencia al final Después si tienes Encima es la primera Que vas a la mazmorra Pues tienes las misiones Entonces hace la mazmorra Todo el rollo Con toda la experiencia Que da con el El puñado ese Que da al final Y si por si no ha subido Durante Pues encima Entrega Dos Una Tres Cuatro misiones Pues imagínate Lo que ha subido En un momento Así que esto Es una zona De tránsito Rápida Esta zona O esta parte De los huevos Ya no es pasable No sé que me gustaba A mí De ahí Poquita poco Lientito Que subía al 30 O al 40 Ya era pesadete Subía al 60 Pues no Ya está hecho Esto de quedarte La vega Tu es de espina Vivir O me pasa a mí Eso ya Se acabó Y he limpiado Toda esta puta zona Y no tengo los 10 ¿Sabes? Y habré matado Y ese 20 Uy Uy ¿Ves? Es que este es el problema Y esto es perder tiempo Estás perdiendo el tiempo Entonces tú en vez de hacer esto Te apalancas en una tienda Y te pones a tirar cola Tira cola Tira cola Tira cola Por el final vas follado En comparación con esto Que ahora tienen que reaparecer Tengo que buscarlo Que no tienen que dar No tiene comparación Yo lo siento Pero tiene Esto mola para ver las zonas Tío Para ver como quedan Después del catacismo Y todos los cambios que hacen Pero yo creo que ya Ni se digna la A modificar esto La verdad Así que nada Paseíto por el campo Pero no pasa absolutamente nada Y está todo muerto Bueno En el 40 Supone que tengo que aprender La siguiente habilidad Jinete ¿No cuánto dinero tengo? Sí Este juego está hecho Para tener Si no Si no mal vamos Si no tienes Pues si tienes que ir lentito Ya la gente se aburre Y deja de pagar Eso me gusta Lizar pollo Tienes que pagar 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 Vale De uno a uno Tío De uno a puto uno Lo malo es que entregando Estas dos misiones Es que no voy a subir Es que el problema Encima es ese Que es que no subes Entregando esta mierda Te llevas un mes aquí Que no hay nadie Está todo un mundo muerto ya Y decimos No subes No, no, no subes Probable un ladrón ¿Usted cree que te vas a poner A buscar a las cabezas De su madre tía? No La verdad es que no Pero bueno Ya iremos viendo El El contenido posterior Que como es Si es tan rápido Que lo dudo Como es La gente se va Ay, rapidito Pero de verdad Esto que coño es Esto me junto yo entonces Con tres personas o cuatro Aquí haciendo misiones Y no la acabamos nunca Porque entre el ratio bajo Y que mira La sola tan chiquitita Lo voy a ver Sabido lo hago Tío Me quedan dos misiones He oído dos collares Si no es que me iban Tú acabas de salir Y ya hemos recién Recién aparecidito Ahí están Los drones Y si no me da nada Joder macho Macho Joder macho De creer Con los graneros Diseñados y guasto Pues nada Me haré un poquito Y le voy a dar tiempo Al juego A que produzca Bots Es un poquito Rollo Minecraft Por fin El tiempo de bebé Ha sido clave Los dos muertos Última Y hoy Tres seguidos Para que me den uno Mercenario Tú Sabiendo que es el último Me lo vas a dar ya Porque lo sé Te vuelvo Me lo vas a dar ya No se ha dado ni la vuelta Nada más tiempo Ni darse la vuelta Me ha dado el último Como ha dicho Se está rayando Que iba a dejar de pagar Tienes que decir La palabra clave Voy a dejar de pagar Y ya te sale todo Este juego vive De la puta estética Y bueno Y que le has metido La lluvia esta Cosa que antes no había Parecía que el tiempo era Tiene su gracia Que tenga lluvia Mola Esta cadena de misiones Que esto no lo pienso hacer En la vida Tío Veintinueve Ahora me pongo A hacer más morritos Pero eso Le meten el tiempo El cambio De clima Eso está guay Y Y vive de eso Y de la música Las músicas De este juego Son Son canelosas En rama Entonces Pues no Te metes Aunque sea para relajarte Como el que se pone un disco Bueno A ver si aquí hay El típico puestecillo Siete mil No mira Si a lo mejor no Creo que voy a subir No te voy a coger ni la misión Creo que no te la vine a coger Me voy a quedar aquí Pero no te voy a coger la misión Pero de verdad no me voy a ver Hombre Alguien tiene que ir para vender Típico para soltarles la mierda Si subo Mira Algo abre Los cinturones Mira al menos ya El equipo es un poquito mejor Que el mío Porque cuando lo consigues Con más morra Mira que hay un colega Que están haciendo Lo que yo te he dicho Este tu sabes Que está haciendo Mucha junta Mucha junta Simplemente está aquí Spameando Cola de mazmorra Así te lo digo Que así es como Estaba subiendo yo Que te llevas de toda la mierda Hija Lo único que te digo Mierda para ti Mierda para ti Todo lo que pueda Va para ti Va a tu cara Vale Pues perfecto Pues nada Como he dicho Es lo que fundamentalmente Voy a hacer Me voy a plantar Hacer Que guapo está este Me voy a plantar Hacer mazmorra A casco porro A porrillo Y cuando me aburra Pues a la emisión Si se da el caso De que me aburra Porque por ahora Me gusta y se va bien Me tiene una cara Está cagándose Así que nada Nos vemos próximamente En un video Con los Warcraft Hasta luego Chao Chau